Hechos, la verdad que los seguimos muy en detalle a lo largo prácticamente del último mes Fue la Copa Africana de Naciones, ya se jugó la final entre Senegal y Egipto Entre Sadio Mane, que es figura senegalesa de Liverpool Y Mohamed Salah, que es figura egipcia de Liverpool también Fueron campeones de Europa, la verdad que fue un espectáculo extraordinario el que se dio Fue por penales, incluso Mane fallando un penal en el partido Y después convirtiendo el último con el cual Senegal fue campeón Hay una amplia colonia de senegaleses aquí en Río Corto Y saludamos a, bueno, con quien hablamos siempre, nuestro queridísimo amigo Latif Pene Para ver cómo vivieron esto, porque es la primera vez que Senegal se proclamó campeón de África Con muchísimas figuras, con Koulibaly, el central del Napoli Bueno, su arquero es arquero de Chelsea, Edouard Mendy, campeón de Europa también Bueno, un equipazo realmente este senegal Querido Latif, ¿cómo estás? Felicitaciones, ¿cómo va todo? Javier, te saluda Muchas gracias, vamos Senegal, vamos Senegal Bueno, ¿cómo viviste la final? A la distancia, bueno, comunicándote con amigos, con familia, ¿cómo fue todo? De verdad que así estamos muy felices con los finales de Senegal Ahora justo estamos mirando en la computadora Cómo se llegaron los equipos en Aeropuerto de Senegal Ahora estamos muy felices, estamos muy contentos también De verdad que una emoción es grande Porque hace 60 años estamos esperando la Copa Y se llegaron ayeres, entonces estamos muy, 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 muy felices ¿Algunas cuestiones o detalles? ¿Con quién viste el partido? ¿Cómo lo seguiste? ¿Te juntaste con amigos? ¿Cómo fue eso? Sí, nosotros hacemos ayer uno juntado a comer El mediodía y después estamos mirando juntos el partido De verdad que somos todos ahí re contentos De verdad que estamos lejos con la familia, con todo ahí No estamos ahí, pero estamos mirando con el computador, el celular Y estamos re felices En el mundo del fútbol, Senegal se nos, bueno, puso en el mapa, digamos De una gran manera en Corea, Japón 2012, en el Mundial Ganándole a Francia, ni más ni menos ese partido inaugural Camará, Bubadiop, incluso, bueno, el entrenador Exactamente, el Bubadiop que marca la gol Claro El francés se falleció el año pasado también Sí, sí, sí Claro, se falleció Es un hombre grande él, ¿eh? Un jugador grande él Claro, bueno Se falleció el año pasado El Hashi Diouf, que era otra de las figuras de ese equipo Pero de este equipo senegal, ¿es con quién te identificas? ¿Quiénes son los que más te gustan? Decimos, de Koulibaly, de Mané Del propio Eduard Mendí, arquero del Chelsea ¿Quién es el que más te gusta? No, de verdad que me gustan todos Me gustan Ismael Azar Me gustan Sayo Mané ¿Sabes? Bamba, Bamba Yeng también De Manchester también ¿Sabes? Abdul Yalu también Que mató el ayer también Me gustan todos De verdad que son de profesional Son de jugador profesional Senegal tiene un buen equipo Todo el CAF también La FIFA, ¿sabes eso? Y le digo antes que Senegal Es un mejor equipo ¿Sabes? Entonces, gracias a ellos Ayer ganamos la Copa Ahora estamos todos felices Mira, te voy a mostrar un poco ahí Para que escuchaste ahí Viste Estamos esperando todo ahí Allá Está mirando vivo ahora Yo también Allá en Senegal Viste Estamos muy felices Qué felicidad Latif, Paula te saluda Quería preguntarte Si habitualmente ves fútbol Muy buen día Y cómo describís el juego De Senegal ¿Cómo son más ofensivos? ¿Son defensivos? ¿Qué te parece? ¿Qué percibís vos como hincha? Señor ¿Me puede preguntar? De nuevo, por favor Sí ¿Cómo describís ¿Cómo describís El juego de la selección De Senegal? Más ofensivo ¿Defensivo? ¿Cómo lo vivís vos como hincha? Sí, de verdad que yo Yo vi que Porque el entrenador De Aluncice Es de Senegal Él selecciona Un buen equipo De verdad que Se selecciona Un buen equipo Gracias a ellos También Los equipos son buenos También son Sociedables Respectiosos ¿Viste? Se jugaron re bien De verdad que Me hace feliz De ese equipo senegalese Bueno y para la Copa del Mundo Que si bien falta clasificar Todavía Bueno A poner una fichita senegal Porque la verdad que está súper bien Y falta poco para el mundial ¿No? Claro Falta poco para el mundial Creo que no van a Falta Para jugar una vez Para jugar una vez para Para jugar en el mundial Exacto La tinta consulta Por la vida aquí A vos que bueno Hace tiempo estás en Río Cuarto Y que la verdad bueno Trabajando Progresando Muy contento Se te escucha muy feliz De estar acá con Con tu gente ¿Cómo es para vos Vivir en Río Cuarto? ¿Cómo te has acostumbrado? Porque bueno Imaginemos que Son realidades diferentes Desde lo cultural Desde no sé De un montón de aspectos ¿Cómo lo venís ¿Cómo le venís llevando? Sí De verdad que estoy Refelido a Río Cuarto Estoy de feliz De verdad que estoy Muy lejos con la familia Pero A Río Cuarto Me queda de feliz Porque estoy trabajando bien La gente son buenas También No te molesta tanto ¿Viste? Entonces Si no me gustaba Yo voy a ir a mi país Pero de verdad Que me gustó mucho ¿Sabes? Cuando decís ¿No te molesta tanto? O sea ¿Te molesta? ¿Te molesta algo o no? No 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 hay molesta No hay mucho racismo Para mí Para mí Para mí Yo viví que Río Cuarto Es bueno La gente son bueno La gente son bueno Sí ¿Cómo fue la TIF El paso de Bueno De dejar el francés Y algún otro dialecto Que tú hables Hablar español Que lo hables realmente bien La práctica La costumbre ¿Cómo fue todo eso? Bueno Desde el idiomático Aprender el español Tan correctamente Sí Yo fui colegio Yo termino secundario Acá en Río Cuarto También En la SERNA Claro Yo termino secundario 2019 Acá en Río Cuarto Gracias a ellos Sí Ahora tenemos un local ahí Estamos aquí Gracias a ellos Trabajando ¿Te atendés solo o con gente? No Tengo alguna ayuda también Claro La TIF Por último Y sin robarte más tiempo ¿Has regresado a Senegal? ¿Tenés planeado volver? ¿Cómo es un poco Esa cuestión de visitar tu gente? Sí, sí, sí De verdad que Yo extraño mucho a mi familia Tengo plato para volver Capaz el año que viene Capaz Capaz el año que viene Voy a visitar la familia allá Porque fue el 2019 Viste Con la pandemia No puede viajar más Hace mucho No trabajamos bien ¿Sabes? Entonces hay que apuntar Poco plata Para ir allá Porque el pasaje sale caro Es el tema Exacto, exacto Que ha ido la TIF Gran abrazo Felicidades por el título A seguir festejándolo Felicidades Teníamos un poquito De Senegal ese ayer Porque lo merecían Abrazo grande Vamos Senegal Vamos Senegal Bueno allí El dale campeón Pau de Senegal La verdad que tuvo Una gran participación Y justo campeón De la Copa África de Naciones